Hola, ¿qué tal gamers de mi leyenda? Bienvenidos al canal, a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que llamamos Resident Evil 4, la maldición de las puertas. En serio, la pasé muy mal en el último episodio. Tenía mucho miedo que se trabara, de hecho se trabó varias veces. Lo pudieron ver ustedes en el video. No sé, tengo mala suerte. También puede ser que el equipo le esté exigiendo demasiado últimamente. Puede ser. No sé, ya voy a ver cómo solucionarlo porque no me gusta. O sea, ya perdimos a Harry Potter. No quiero perder a Resident Evil también. Pero bien, estamos aquí después de guardar y escucho cuervos. Escucho cuervos y no sé por qué. Bueno, yo digo que son cuervos, pero realmente... No sé qué sea. O sea, sí oí algo. Pero no veo nada. Se oye más fuerte. Aunque ya sabemos que a este juego le gusta poner sonidos cuando no siquiera hay nada cerca. Sí son cuervos, ¿no? Sí, son cuervos. Les iba a decir que el piso tiene sangre, pero no, son como piedras. Estos me daban algo, ¿no? Y los mataba. Cállense. No me dio nada y lo maté. No sé qué onda con los cuervos. Ya saben que los cuervos son de mal agüero. En las películas de terror siempre que sale un cuervo no se acerca nada bueno. Así que... Tengo miedo. Pero tengo miedo. Hola. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Está Ashley por aquí? Vengo a buscarla. De hecho, no entiendo por qué Salazar sigue buscando a Ashley cuando se supone que cayó en una trampa de él. Otro cuervo. Señor cuervo. Me acabo de acordar de la película de Oak. No me acordaba de esa película. Señor cuervo. Cuervito. Ah, qué buen flashback me acaba de venir a la mente. De vez en cuando es bueno tener buenos flashbacks. No solo flashbacks de Big Night. Por cierto, Oak es una película maravillosa. Al menos a mí me encanta. Pero creo que de toda la película lo que más me gusta son quizás los primeros cinco minutos. Cuando te ponen toda la historia del anciano y de la esposa. No sé, o sea. Es mítica esa escena. Pero mítica. Y si eres un romántico empedernido como yo, pues te fascina. Al menos yo amo esa escena. Es muy, muy romántica. Muy tierna. Muy bonita. Muy preciosa. Muy maravillosa la película. No se abre. Ah. ¿Por qué me pones esa ventana? Está cerrado por el otro lado. Si alguien me echase una mano podría entrar desde arriba. Sí, pero Ashley no está. Así que no estés llorando por ahí a Leon. O sea, supérala. Hay muchos peces en el mar. Siempre siento que me va a saltar alguien de una esquina. Bien. Supongo que una de dos. O encontramos a Ashley o encontramos a Luis. Pero de que nos tienen que ayudar a subir ahí, pues nos tienen que ayudar. Así que a ver qué hay aquí. No te vayas a cerrar, por favor. Vamos empezando. Gracias. Dice Cargando. Sí se trabó. Joder. Sí se trabó. Ahora, no sé si siempre se trababa o qué, pero ahora estoy muy pendiente del tiempo de la grabación y sí vi un parón. Así que ahora ya no sé si siempre se paraba o no. Tengo muchas dudas. Esto es como un laberinto, ¿no? Sí, es como un laberinto. Joder. ¿Quién tiene un laberinto dentro de su casa? O sea, sé que esto es un castillo, pero... ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? En serio, Salazar, sé que pareces un niño, aunque dices que tiene 20 años, pero yo te veo como alguien de 10. ¿Pero en serio es necesario construir un laberinto en tu casa? O sea, en medio de tu casa. Bueno, cosas de rico, supongo. Como soy pobre, no entiendo. Mr. Kennedy, todavía vivo, lo veo. Claro. ¿Sabía que era tuyo? ¡Ven! Un laberinto. Ah, no se ve tan complicado. Ah, claro. Hay algo ahí. Ah, algo. Pues quién sabe. ¿Ratas? ¿Ratas? Todo es posible, Leon. Este niño está medio trastornado. Bien, entonces está en el camino correcto. Entonces la puerta me va a decir cerrado, ¿no? No se abre. Hay una hendidura peculiar. Se puede leer dos lunas hacen una. Ok, tengo que buscar dos lunas. Y puedo usarlas. Vamos a ver, el laberinto no se ve tan complicado. Y de hecho, así como es de lineal el juego, supongo que pues, va a ser una línea recta. Pero, no sé qué enemigos van a ver. Hasta yo me pierdo a veces, dice Salazar. ¿Vieron qué le dijo? O sea, lo ocupa para jugar. Es un niño. De aquí siento que va a salir algo. O sea, o va a salir algo de ahí. O ese va a ser el lugar por donde vamos a salir. Bueno, supongo que va a salir por ahí porque se cerraron las puertas. No sé. Bien. ¡Poder! ¡Y lo esquiva! ¡Adegaciado! 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 ¡Muerte! ¡Maldito perro! ¿Cómo agarró al Leon? Ya sabía yo que iban a haber enemigos Supongo que va a ser bueno ir despacio porque me pueden salir más lobos de esos, de hecho los escucho Supongo que el objetivo sería llegar a esa grada Si hay una puerta y del otro lado había como un camino ¿Puedo abrir esa puerta? Si pude Por fin Chico que perro Ah, ya te vi WTF WTF, ¿pero qué le pasa a ese perro? Tiene muy buenos reflejos este perro Joder Me va a matar ¡Ah, la chingada! ¿Qué hice? ¿Por qué te puse a cargar? Maldito perro Ok, hay perros muy peligrosos aquí ¡Hey, escucha! Otra puerta... ¡Oh, un cofre! Bueno, me va a servir Sí va a ser mejor ir con la escopeta porque joder ¡No me asustes así! Sí, es mucho mejor ir con la escopeta ¡Ay, estos perros! Bien, llegamos a la escalera Has cogido piedra lunar a mitad derecha ¡Magnific! Ah, ya te vive, gracioso Vamos a ver, ya que estoy en alto, ¿dónde podría estar la otra? No he pasado por ahí ¿En serio? ¿Dónde podría estar? Por allá entré Por allá entré No sé dónde podría estar la otra Y aquí no he estado No Supongo que va a estar en alguna parte del laberinto ¡Oh! No Más que los perros no me dan nada Ni vida, ni nada, ¿verdad? Son unos tacaños Bueno, son perros No tendría sentido que anduvieran algo encima Llevan once minutos Joder En serio, pensé que Llevábamos más poquito Vamos a ver, perro, sal Oh, son dos De un escopetazo Y yo perdiendo tiempo con la pistolita Nah, ¿pa' qué? Y aquí yo me pregunto ¿Cómo carajo se pasa esta zona solo con cuchillo? En serio Con pistola se me complicó bastante Ahora con cuchillo, pues No lo entiendo, amigos No entiendo cómo le hacen a ustedes Ah, por allá tiene que estar Vamos, corre Leon Sé que te va a salir un lobo por aquí Pero no tengo tiempo que perder Ok La izquierda Bien Ahora supongo que tengo que regresar, ¿no? O sea... Lo más lógico Joder Ah, si me asustaron Maldito Perro Jajajaja Aaaaah Y ya me lo esperaban Pero me asustaron Maldito perro Perro del demonio Oh! Y la caja de las balas tiene un perro O sea, un lobo Podría ser un lobo o podría ser un perro Sea lo que sea Ah, si me asustaron Jajajaja Eh, la munición del TMP es la que tiene el lobo Mmm... Sigo sin tener munición para el revólver, ¿va? No sé cómo se carga el revólver Tengo muchas dudas Jajajaja Si me asustaron los perros, desgraciado Salta Bueno Salazar, tu laberinto es muy fácil Tus perros sí son unos desgraciados Jajajaja Pero el laberinto es muy fácil ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué no la pones de un solo? Eh... Combinar Usar Jajajaja Jajajaja Oh! Ah, ya salió en el video del inicio Puta tus manos donde puedo verlos Lo siento Pero seguiendo a una señora no es mi estilo Ponlas ahora ¡Ah! ¡Electra! Si podría ser Electra fácilmente Pero no creo Podrías que dices tú una munición, Leon Un poco de consejo Try using knives next time Worka better for close encounters Podrías que dices tú una munición, Leon No hace falta Long time no see ¡Hey! ¡Eida! ¡Eida! So it is true True? About what? You Working with Westworld ¡Ah! Ella es la segunda rata, ¿no? I see you've been doing your homework Oh! Es hija de James Bond ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareces así? O el de Misión Imposible Podría serlo De Nathan El nombre de Nathan es el de... Uncharted O también se llama así el de Misión Imposible ¡Ada! Tengo... Una ensalada de nombre ahorita en la mente Fin del capítulo Teníamos rato de no ver un final de capítulo O sea... Ratos Vamos a seguir porque van 15 minutos Así que... Hasta llegar a la siguiente... A la siguiente zona de guardado Yo no sé si es el episodio 13 o el 14 Por si acaso... Voy a guardar en el 14 Sí, por la diferencia de tiempo Así que... Supongo que es el episodio 14 Fin del capítulo Sí, porque 15 minutos llevamos ahorita O sea... 16... 16... Bien... Yo vi munición aquí Por cierto, por estar hablando Ni siquiera me puse atención En lo que estaba diciendo Eida Quejada Para los cuates No sé qué estaba diciendo Pero a la hora de estar editando pues... Voy a ver De todas formas tengo que verlo de nuevo Y ustedes la mayoría ya jugó este juego Así que... Ustedes saben más que bien la historia En serio me asustaron los perros Y creo que ya... Ya sé qué título le voy a poner Los perros del demonio O algo por el estilo No sé... Sí lo jodí Ahí está la máquina de escribir Esa no cuenta La siguiente Si no serían sólo 15 minutos No sé por qué estoy guardando Si acabo de guardar O sea... Es absurdo No sé por qué estoy guardando Uy... Había una sala atrás Y no la vi Pensé que esta puerta No iba a ser importante Si siempre se traba Yo me fijé que siempre se traba Vamos a regresar Y no te vas a trabar ahorita Lo bueno que ya guardé Ajá... Ahorita te podés trabar Te doy permiso Más adelante Si no se te ocurra trabar Pero ahorita como tal La máquina de escribir cerca No se va a trabar Se va a trabar cuando Más me friga Oh, aquí está mi amigo Por cierto El mercader tiene nombre Me gustaría saber el nombre Es nuestro amigo más fiel O sea... Está en todos los episodios Intrusa Parece ser que hay una intrusa entre nosotros Sospechamos que está conectada con Zera También creemos que fue ella Quien extirpó el huevo Que se le inyectó a Zera Antes de que hiciese eclosión Y la que lo movió a coger La muestra Antes de la llegada del agente americano Es evidente que va detrás de la muestra Debemos detenerla Antes de que establezca contacto con Zera También existen motivos para creer Que está trabajando para alguien Necesitamos capturarla con vida Para interrogarla La intrusa debería ser capaz De responder a todas nuestras preguntas Una vez la hayamos capturado Zera dejará de ser una preocupación para nosotros En cuanto recuperemos la muestra Podréis deshaceros de él Como plazca Ok Ok Está bien Supongo Amigo En serio véndeme Véndeme munición para el revólver Me gusta el revólver Pero no tengo munición Véndeme munición por favor Tengo algunas cosas raras en venta ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿De qué me sirve tener la escopeta? Supongo que el calibre 45 agarra Porque es un revólver magnum 45 Así que pues En algún momento supongo que va a haber Munición de esa Espero Porque si no, no tiene sentido Y es una lástima O sea, quizás lo compré muy antes Puede ser Ehhh La escopeta no la puedo mejorar El red 9 vamos a mejorar entonces Porque pues Como lo vendí Tengo que mejorarlo de nuevo Jajaja Vamos a ver Vamos a subirle la potencia Jajaja Y le subimos Velocidad de recarga Para que sea más rápido 1.67 Está bastante bien Y la capacidad O cadencia de fuego Es que la cadencia de fuego realmente no sé qué es Aumenta la velocidad de disparo del arma Los voladores américos están en segundos Supongo que Supongo que Más rápido entre balas Ehm Si es Ok Entonces al máximo cuánto quedaría Sería bastante rápido en teoría La potencia lo que más me interesa mejorar Pero Me quedo sin dinero rápido Aunque Aunque podemos vender 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 Espinela Tengo 5 por 2.000 son 10.000 Estos que son sucios No sé si los puedo limpiar o qué Ojo verde o rojo No sé si esto es importante Yo supongo que no O sea No me dejaría venderlo si fuera importante Así que lo voy a vender Me da igual Me da igual Me da igual El caliente de oro Oh 8.500 Thank you Ojo verde poder y ese reloj de bolsillo sucio pues no sé si en algún momento lo puede limpiar así que dejémoslo ahí para mientras la nueva erva y vamos a mejorar la potencia a 2.1 y todavía puedo mejorarla más así que mejoramos la capacidad y ya me quedé sin nada por un momento me asustó se me había olvidado que el mercader siempre sale enfrente y no sé por qué me dio bueno valió la pena regresarme pero ahora sí vamos a la puerta que es y ya con eso me hicieron 22 minutos 13 ahí se trabó siempre se traba quizás por eso me causa el problema porque se traba siempre en una de esas pues ya no arrancó escopeta las escopetas tienen osos no no me había fijado un postre para celebrar los años venideros postre el pan abre el banquete de la vida claro no sé oh munición o me están dando mucha munición bien sabe puede ser que hayamos un enfrentamiento es bastante probable hay un pasillo carne para gozar del tiempo que nos es dado claro lo que tú digas creo que ese pasillo no tiene nada un último trago y la botella se rompe devolviéndonos al polvo de donde venimos vinimos sí ahora ya no sé por cuál puerta es pensé que aquí no había puertas creo que esta era la buena bueno de hecho creo que la otra no se podía abrir porque era se veía rara supongo ya no sé y es un oso bueno es normal ir a cazar osos con escopeta más bien defenderte de ellos no voy bien de vida porque lo gusta vamos a ver eso se ve como que se va a caer así que no que se ve muy obvio que se va a caer podrán ser texturas del 2006 pero se ve que se va a caer o sea ya que se caiga ya es otra cosa no la serpiente no de hecho nunca he intentado pegarle con el cuchillo no sé si podría sigo escuchando los cuerpos por cierto bien por cierto no sé por qué tengo una bala en el revólver hasta donde me acuerdo me las acabé pero no sé puede ser que dejara uno también es cierto que tuve que hacer la misión dos veces ayer ayer el último episodio así que pues puede ser por eso aquí ya estuve ¿no? de hecho aquí es donde estaban los cuervos ah joder esta es la puerta que me decía que ajá o sea O sea, que aquí es por la salida ¿Puedo hacer algo como eso? No, es una textura Bien, entonces significa que esta es la salida Entonces, tengo que hacer algo en la mesa El comedor ese, raro Que se veía tipo como que Voy a tener que dispararle a algo O no tengo que hacer nada ¿Ring? ¡Ay, es un acertijo! Bien No me acuerdo Sé que dijo algo de un postre Un postre para servir a los años venideros Y el segundo era el pan El pan que abre el banquete de la vida Carne para gozar el tiempo que nos he dado Y la botella O sea Postre, pan, carne Y botella ¿Puedo usar el frangotirador? Vamos a ver Postre No veo postre A menos que el postre sea Tengo unas manos ahí, men Joder A menos que el postre sea la fruta Algo me dice que va a ser el pino Y estoy desperdiciando balas a los tontos Algo me decía Más que desperdiciar tres balas Parece seguro Parece Ahora ya no Signitivamente ahora ya no parece nada seguro Me lo suponía ¿Otra vez tú? Uy, joder Escopeta 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 Joder Lo tengo detrás Joder Joder Ok Relo de arena Joder No va a ser fácil Este sí me va a matar O sea, no me mató la última vez Pero hoy sí me va a matar Así que tengo que darle la espalda Uy, gracias Gracias Me la va por muerta Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Ah, joder Maldito Maldito Ok Un poco decepcionante Un poco decepcionante Este si me iba a matar Estaba bastante complicado Pero los demás es como Se intimidaban Pero pensé que iban a entrar Pensé que me iban a disparar con la ballesta Espérate ¿Cómo salgo? ¿Con la copeta? No, joder Hola ¿Cómo salgo? Más que ahí hay munición Yo la quiero Ah Joder Ya perdí la munición A ver, a ver ¿Qué pasó? Y ahora sí Demonicio Ahí está Ok Desperticié muchas balas Bien Hay una puerta De aquí vengo Creo Y otra puerta Ah Y es lo del pasillo Bien Entonces supongo que el camino Es este Me asustó Pensé que me iba a costar más Es cierto que la primera vez Con un estupeazo Bastó Escucho gente Los morirás vivir Estoy rodeado Pues ya que me los ponen En bandeja de plata ¿Por qué no? Morirás vivir 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 Ahora, el rojo que estaba allá, que se transformó, no sé si sigue allá abajo ya. Sigo escuchándolos a la par y eso me molesta. Pensé que era más grande y me iban a dar más. Sé que ahí hay algo, ha de ser dinero por caja azul, así que primero voy a ver la puerta. Claro. Cerrado. Si los estoy escuchando, ya maté a casi todos, supongo que va a ser una trampa. Me voy a tirar y me van a salir por todos lados, ¿no? Es que ya me lo veo venir. Por cierto, podrían darme vida. ¿En serio? Sería bueno. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Gracias. Gracias. Bien. El peor arquitecto jamás ha existido. Una puerta al vacío. Claro. ¿Por qué no? Nada como despertarte todas las mañanas y caminar hacia tu muerte. Jajaja. Repito, si me ponen en bandeja de plata. Yo aprovecho. Terebro, 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 es munición, oh coger, oh que bueno, muere, 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 no veo a nadie ya, ah mira, curioso, muere, odio escucharlos y no verlos, joder, ya es hora de asplastar, allá viene el otro, vamos, ven, 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 muere, vamos, vengan, 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 vean, ah, desgraciados, rápido, dolido el resto. Ah, claro. Ya son otra clase. ¿Por qué no? Joder. Eso no lo planeé. Joder, 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 joder. ¿Soy yo o me dieron una munición distinta? Joder. Tengo que prestarle más atención al techo, porque me sirvió mucho. Joder, un ballestero. Ay, 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 ay. Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¡Pero quiero las pinches monedas! Ah, claro. Me va a dar, me va a matar. Me iba a matar. Joder. Bien, hay muchas cosas ahí. Pero quiero ver la puerta primero. Por cierto, sí me dieron munición de algo. ¡Munición de magnum! ¡Sí! ¡Pero solo me da tres! O sea, eh. Pero al menos ya la tengo. No lo voy a ocupar mucho, pero ya lo tengo. Tiro a ver la puerta primero, porque después no voy a poder regresar. Joder, no voy acular. No voy a dejar nada más fácil de volver a pasar. Oh, máquina de escribir, es cierto, treinta y nueve minutos. Vio, no, lo manda por aquí. Sé que se estaba poniendo interesante, pero no sé qué tanto. ¡Joder! Ya puso su tiendita. ¿Hablar? ¿Me vendes algo nuevo? Ya es una nueva zona, lista actualizada, maletín extra grande, bueno ESG, super grande, la maleta más grande disponible, oh, oh, o sea, ¿nos estamos acercando al final del juego? No creo, no creo, sí, no sé, la maleta más grande disponible, 8x15, 120 casillas, pero vale 73.000, pues, puede ser que sí lo compre, es lo único nuevo, ¿no? Sí, sí, o sea, es lo único nuevo, así que supongo que vamos a ahorrar para comprarlo, pero ahora vamos a guardar, se puso bastante fuerte al final del juego, ya salen nuevos enemigos, ahora me escupen ácido los desgraciados, pero ya no tienen munición para la Magnum, así que yo soy feliz, de momento lo vamos a por aquí, la música está bastante tensa, así que significa que pueden venir cosas fuertes, puedo abrir aquí, que no sean cinemáticas, si es cinemáticas, no jodas, no jodas, yo me estaba decidiendo, solo me estaba decidiendo, ¿por qué? ¿por qué ahora? Ok, lo vamos a por aquí porque, no sé, no quería hacer eso. Yo no me esperaba hasta el final. Ok, chao. Pero si no quedaba. He found out what I was up to.